Quiero las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Si seguís así me caso contigo. Yo sé que hay muchos amores y que sobra quien me quiera, pero ninguno me importa, solo un cincenso y moreno, mi corazón te ha escogido. Y llorar no quiere verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. ¡Sí, señor! ¡Cumplido! Y ya te adoré.